...eléctrica aquí en Granma para tener la información a propósito de la situación energética y cómo se van manejando la distribución de carga por los circuitos. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Una jornada hoy tan complicada como la que hemos vivido desde el lunes a las 1 y 50 de la madrugada. Quería aprovechar el espacio antes de hablar de la planificación que tenemos para contestarle a dos personas que insistentemente me hablaron de algo. Mire, ejecutar el plan de afectaciones es muy complicado. En primer lugar porque aquí ayer teníamos 50 megawatts de afectación contra demanda y vemos que en ese horario debemos tener 120, para 50 son solo 70. En este momento 96 circuitos apagables. Ahora en este momento. 96 circuitos apagables. Lo que se está protegiendo es lo siguiente. Protegimos al circuito Horacio Rodríguez en Manzanillo que está enlazado con el Expreso Santa Isabel. Porque ahí tenemos el hospital Federal Valle sin combustible para el emplazamiento, para el grupo electrógeno de este hospital. Vamos tomando medidas sobre la marcha. Por eso es que no podemos decir de tal hora a tal hora vamos a afectar tal circuito y luego vamos a rotar. ¿Qué digo siempre? Por favor, tome todas las medidas organizativas dentro de casa porque en mayor o menor medida todos los circuitos van a ser apagados. Sí. La otra pregunta que quiero hacer, la otra respuesta, perdón, que quiero dar. No existe, no existió ni existirá doble intención para apagar los circuitos. Es un grupo de especialistas que antes de ser de Bayamo somos de Granma. Que la situación que vamos teniendo la sentimos horriblemente. Horriblemente la sentimos porque nos quita momentos de tranquilidad, nos roba horas de sueño, nos roba mucha preocupación replantearnos el trabajo. Para una empresa que está diseñada para distribuir servicio eléctrico 24 horas, los 7 de la semana, los 365 del año, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Tampoco estamos mintiendo, con baja cobertura de combustible en los emplazamientos, con roturas significativas en nuestras centrales. Felton Unidad Lidio Ramón Pérez tiene las dos máquinas fuera. Ahí perdemos alrededor de 400, 400 megawatts. Es un trabuco, es un coloso. Nos queda fuerte y eficiente Antonio Guitare en línea. Pero tenemos dos unidades fuera. Entonces si un grupo pequeño está sosteniendo como pilar lo que está defectuoso no aguanta la carga, entonces entran y salen, entran y salen y se van averiando porque no han podido tener, no han recibido los mantenimientos que realmente necesitan. Este país para comprar petróleo lo compra por un tercer país. ¿Por el bloqueo? A una cifra irrisoria. Eso no es una historia. Eso es una realidad. En empresa eléctrica no estamos engañando a nadie. Tenemos una situación muy complicada, muy difícil. Sabemos la insatisfacción que genera apagar. Eso lo sabemos porque nosotros salimos de casa sin corriente y regresamos a casa sin corriente. Pero tenemos el peso de llevarle la información de que usted va a estar sin corriente a una provincia completa. Son los 13 municipios los que se apagan. Obvio, hay unos circuitos que se han apagado más. Porque empezamos el lunes a la 1 y 50. Cuando usted lo tira contra este juegue a la 1 y 50, si ese fue el primer circuito que se abrió de grasa afecto, se ha afectado más que los demás. Mira, yo quiero ahondar con algunos ejemplos en esto que acaba de explicar Leticia. Nosotros llegamos de ciego ayer al filo del mediodía y ahí están los peloteros que no van a decir lo contrario. Por ejemplo, los peloteros nuestros estaban hospedados en Morón y ellos celebraron el triunfo el martes, pero a oscuras allá en el hotel en Morón. Fue así, ¿verdad, muchachos? No había corriente por la noche en Morón. Pero en Ciego de Ávila prácticamente toda la ciudad estaba apagada y ahí están los peñistas que fueron a ciego, que lo pueden decir también. Y ayer cuando regresamos de Ciego de Ávila, estuvimos en Sibanicú y allí conversamos con algunas personas y nos comentaban que en Sibanicú la noche anterior la afectación había sido desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. No es una situación de granma, porque hay muchos que dicen es que esto es aquí, en las otras provincias. No, es en Cuba entera. No se deje desinformar. Siempre en Cuba entera van a haber circuitos que se afectan más que otros en dependencia de la carga, en dependencia de las instituciones que puedan estar en ese circuito, porque ya explicaba Leticia, en Manzanillo, por ejemplo, se está protegiendo hoy esos dos hospitales, porque los grupos electrógenos de esa institución no tienen combustible para poder asumir en el momento del apago. Y estamos protegiendo aquí el ramalo 635 de cerámica, donde está la potabilizadora de Santa Isabel. Pero hay que valorar algo muy importante. La generación base de nuestro país, que está sobre 8 centrales termoeléctricas, que esa es la generación térmica, que está sobre 2 patanas, que es la energía flotante, que está en la generación distribuida, que son los héroes protagónicos de este mal y amargo momento que vamos pasando. Están atravesando un mal momento, sacamos los grupos, entran, se está acabando el combustible para los emplazamientos, perdimos ciento y tanto, doscientos tanto, trescientos tanto megawatt que nos aporta la generación distribuida. Entonces vamos, y hemos tratado de llevar la información lo menos técnica posible. Claro. Pero hay cosas que son muy técnicas, que son sobre la base, sobre gráficos, que demuestran cómo va una provincia. Leticia, la panorámica ahora, en este momento, y las proyecciones para la tarde y la noche. Doce horas de afectación, ya tuvimos circuitos que se afectaron a partir de las cinco de la madrugada y estuvieron seis horas, en este minuto deben tener servicio ya y le vamos a afectar luego en la tarde y noche seis horas. ¿Dormirán algunos circuitos sin servicio eléctrico? Porque repartir 38, 40 megawatt de afectación entre 96 circuitos, más situaciones puntuales que se aparecen. Oiga, llegó un momento el martes que nos pusimos las manos en la cabeza y habíamos apagado a todo el mundo. Ya había gente con 14 horas, 13 horas, 12, 18, 16. Estamos claros de lo que está pasando. En resumen, 12 horas de afectación. 12 horas de afectación. Que no son continuas. 6 horas en un momento y 6 horas en otro. Así. Así. Vamos fraccionándolo para que tengan la posibilidad de organizar algunas cosas en casa. 188, 88 para cualquier pregunta, cualquier inquietud, algo de eso. Sí, explicaba esta mañana a una señora de Manzanillo. El tema de 188, 88 es que tiene cinco posiciones cubiertas y dos teléfonos alternativos. Yo estoy sentada en las posiciones con las operadoras. Evacuando también. Yo tengo operadoras que en este momento están atendiendo dos teléfonos. Por favor. Trabajamos con un equipo puesto aquí, directo en el oído. Si usted me habla muy alto, pues nos lastima un poco. Claro. Y la demora ocurre de esta manera. Yo estoy atendiendo un cliente, pero tengo una cola de 20, 30 y hasta 40 llamadas está la cola montada ahí. Y van cayendo. Pero todas las personas no minimizan la conversación para decir cuántas horas o cuándo. O sea, le está dando timbre a mí porque estoy en la cola esperando. Porque está en la cola esperando caer la llamada. Ya. Pero mientras usted está interactuando conmigo, que usted me está preguntando y yo le estoy contestando. El otro está en cola y le está dando timbre. Y la demora va contando. Usted cuelga y dice, he marcado cuatro veces y no me atienden, no están ahí. No, yo llegué a marcar un día 40 veces. Lo dije. 40 seguidas, ahí, 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 ahí. Y era ocupado, pero es por eso. Y se saturan menos. No es ni porque no están ahí ni porque no quieran atender el teléfono. Técnicamente se les atende. Son 24 horas de trabajo. Para eso tenemos implementado 41-1078 y 41-1080, que se saturan menos. Leticia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros con esta información. Vamos a mantenernos informados en cuanto a la situación energética del país.